La alegría inunda a Evaluna Montaner y Camilo Echeverry con la llegada de Amaranto, su segunda hija. La madrugada del jueves se llenó de cantos de ranas y terciopelo dorado, palabras que Evaluna usó para describir el nacimiento. Camilo, manos pintadas por la vida, recibió a su hija con amor. El parto de Amaranto, un momento íntimo, reflejó la preparación y el compromiso de Camilo, quien deseaba asistir activamente en la bienvenida de su hija. Evaluna compartió que esta vez Camilo se preparó intensamente para este evento, mostrando el parto como un lazo fortalecido de amor y conexión. El embarazo de Evaluna fue anunciado con un poema de Camilo, lleno de amor y expectativa. El 21 de febrero, la pareja compartió la noticia en redes sociales. Evaluna expresó la ilusión de conocer a Amaranto y el honor de ser padres junto a Camilo, fortaleciendo su vínculo familiar. La llegada de Amaranto ha sido un hito para los Echeverry Reglero, acogida con entusiasmo por sus seguidores. La comunidad en línea celebra cada etapa de su viaje familiar. Con Amaranto entre ellos, Evaluna y Camilo se embarcan en un nuevo capítulo lleno de amor, apoyo mutuo y música compartida.